y es así queridos amigos como llegamos al cierre de este ciclo de charlas que nos adentraron completamente en lo que es la procesión del silencio agradecemos las facilidades otorgadas a tradiciones potosinas asociación civil a su vicepresidenta vitalicia lupita romo a su comité directivo y a todas aquellas personas que forman parte de esta hermosa y única tradición reciban un caluroso abrazo y nuestro agradecimiento por acompañarnos a lo largo de esta semana santa dos mil veintiuno muchas gracias hola qué tal felipe cómo estás muy buenos días qué tal alejandro buenos días cómo estás absórdenes muchas gracias muy agradecido por darnos la oportunidad de charlar contigo sé que traes una agenda un poquito complicada lo cual prometo ser breve para nosotros y para la dirección de cultura es muy importante poder charlar contigo en esta semana justo que estuvimos conociendo más a fondo sobre las personalidades que sobre las personalidades justo que participan en la procesión y que bueno es un evento que está en pausa está de manteles largos cumpliendo ya 68 años veríamos o mejor dicho consideramos una una línea del tiempo ininterrumpida desafortunadamente por el tema que ya todos sabemos tenemos este segundo año ya de descanso pero estamos más que seguros que muy pronto estaremos a regreso así es pues si es lamentable no que que el comportamiento global de esta pandemia todavía no lo hayamos podido nosotros este bajar la curva para poder este realizar nuestra vida al menos lo más normal posible no yo creo que mientras más nos empecemos a hacer de la idea de que depende de cada uno de nosotros que esto vuelva a la normalidad más rápido vamos a salir adelante y bien pues fíjate justo estamos en este nuevo formato donde la vida nos ha ido modificando y nos ha ido justo adentrando en en estas nuevas modalidades y qué padre que podamos estar en contacto de esta manera y bueno felipe platícanos un poquito acerca de tu trayectoria dentro de la procesión del silencio tú eres el presidente de la guardia pretoriana es un es una parte muy medular es una parte muy muy básica porque justamente tu cofradía tú estás ahora sí que en el inicio de la procesión del silencio tú bajas este las sales del teatro de la paz siete cuarenta y cinco de la noche cada viernes santo cuál es ese sentimiento que Felipe nos puede compartir pues bueno mira yo a pesar de tantos años que llevo yo saliendo en la procesión eliminando estos dos que buenos causas obvias no no lo hemos hecho este pues ya son 34 años ininterrumpidos que llevaba yo saliendo en la procesión no llevo porque pues esto no me impide que sigan siendo ininterrumpidos porque se hizo una pausa no los primeros años de mi de mi trayectoria en la procesión fue a los 17 años fue mi primera vez que salí yo en la procesión joven con muchas ganas fue a través de una invitación que me hizo un buen amigo y que lideraba en aquel entonces la guardia pretoriana este la cotorrita zapata jaime zapata pero gordo y fue como que un cambio generacional él es algunos años mayor que yo y este ya la la gente que salía ahí las personas que salían ahí ya llevaban muchos años saliendo no entonces yo estuve con ellos alrededor de cinco o seis años con los mismos pero cada vez era menos estábamos un poco desordenados y me yo me aboqué a pues a sacar esto adelante dije pues si ya le echamos ganas vamos para adelante para levantar otra vez a la tradición de la guardia pretoriana que somos profesionistas que estamos dedicados en cuerpo y alma en los días santos a esta tan honrosa participación y además de eso yo creo que lo que más me me motivó es que desde el inicio aunque estaba jovencito me atrapó la procesión si dije me gustó tanto que que pues dije de aquí soy no y ahora en día hoy en día somos alrededor de 45 los que salimos en la cofradía no podemos salir más para no alargar tanto la procesión pues ya somos y cada vez quieren salir más y más personas se nos quieren sumar pero pues si hemos un poquito limitado eso por pues por el tiempo que tenemos de logística de la procesión pero es una experiencia que les puedo decir que yo le he ido en varias etapas de mi vida de joven adulto y ahorita un poquito adulto más mayorcito y si se extraña vieras vieras qué sentimiento tan tan triste traigo ahorita de no poder salir este año fíjate que acabas de tocar un tema muy importante las diferentes facetas que pues has tenido en tu línea del tiempo y que siente Felipe al encabezar al ser el primero en bajar las escalinatas en tocar la puerta del templo del carmen que se siente Felipe mira nosotros esto yo creo que ya te lo había platicado Alejandro pero fíjate que unos 10 15 minutos antes de salir nos ponemos a ensayar y hacemos peticiones cada quien desde lo más dentro de su corazón los que quieran hacer una petición y lo podemos hacer de una manera muy muy espiritual o muy como de mucha comadrería pero cada quien trae su sentimiento ahí aflorado y nos ponemos a orar y ya después yo año tras año que llevo unos años saliendo siempre lo comento me pongo muy nervioso muy nervioso yo estoy extremadamente nervioso inquieto antes de salir y nada más dando el primer paso saliendo del teatro de la paz bajando el primer escalón me libero haz de cuenta que se me libera toda la olla express y vamos para adelante ya siente uno muy bonito siente uno mucho fervor por toda la gente que lo estaba viendo a uno aunque ya muchos ya me conocen tantos años me ubican y me dicen es el mismo y esto y lo otro pero te ven con mucho gusto y además te ven si te ven que lo percibe uno en la mirada en los comentarios que alcanza uno a escuchar el ver como si les impone la cofradía de la guardia pretoriana y ha habido ocasiones lo he comentado a mí la gente apasionada pues hasta me ha escupido sí y saliendo ya del teatro y llegando ya al carmen pues ya ves que hacemos el toque para que empiecen a salir las cofradías hacemos guardia en lo que nos toca a nosotros es otro sentimiento porque ahí escuchas tanto a la gente que está viendo la procesión como a las mismas cofradías que van saliendo toda la energía que traen liberada y muchos siguen con la presión pero es algo inexplicable o sea yo año tras año para mí aunque pareciese lo mismo es una experiencia nueva que sientes de saber bueno en la línea personal con todo respeto tú y yo somos muy buenos amigos y que ahora en datos de nuevas generaciones está también tu hijo participando que los dos ya ya están los dos participando ya están los dos y bueno pues imagínate que yo nunca los obligue felipe este de niño jovencito empezó a ser de del de orden él él nos iba acompañando auxiliándonos de las necesidades que tuviéramos en el transcurso en el trayecto de la procesión y pues ya después se incorporó a la guardia no él ya lleva siete años ocho años saliendo y josé maría era su último año en orden ya el el año pasado iba a ser su primer año como como guardia pretoriano no ya tiene su uniforme y todo pero pues imagínate ver que continúen lo que a uno la pasión que uno tiene y que lo hagan de una manera voluntaria pues olvídate se siente padrísimo me da mucho gusto justamente en esta línea de pausa no sabía que estaba también ya josé maría involucrado ya en la guardia pretoriana por eso te comentaba que que nada más este estaba enterado de de maligua no pues ya de hecho ya es el más alto de los tres josé maría muy bien no pues es que tiene buena madera pero si se siente muy bonito la verdad al principio bueno de niño pues me iba a ver y se emocionaba me señalaba cuando iba yo pasando cerca de él el orgullo cien por ciento exactamente el orgullo no y ver que les ha gustado no que no nada más es salir por complacer al papá sino por gusto propio por iniciativa propia y por por su propia devoción no y aparte con satisfacción muy personal porque este excelente trabajo que tú has realizado como padre de familia como jefe de hogar eh y como presidente de la guardia pretoriana eh estarás eh cosechando los frutos porque estoy casi seguro que ellos también el día de mañana en en sus nuevos ciclos esta tradición continuará y el fervor se mantendrá cien por ciento por los siglos de los siglos así será y y ya como comentario extra un poquito hablando de de los compañeros de la guardia fíjate que tenemos una muy buena química todos aunque nos vemos poco este cuando nos vemos nos vemos con mucho gusto con mucha fraternidad con mucho respeto hay una línea de respeto impresionante es una manera de 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 darte el el espaldarazo de decir tú tú eres el bueno tú eres el que nos ha guiado y eres el que ha unido a la a la guardia ¿no? entonces siente también muy 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 bonito por parte de todos los compañeros de la guardia que que hagan esa unión con sus servidores claro fíjate que ahorita a todos los amigos que nos están haciendo el favor de vernos eh quiero agradecerte también por las fotografías que nos has compartido es una semblanza también que nuestros amigos ahorita pueden estar observando y bueno nos damos cuenta de de también todo el reflejo que que se ve en el rostro ¿qué pasa por ustedes? ¿qué te que te comenta toda la confradilla? no bueno tenemos un un grupo un un grupo de whatsapp pues ahorita pues a partir de de antier empezamos a mandar fotos del recuerdo de las otras ocasiones que hemos salido y pues si es una nostalgia impresionante ¿no? cada quien manda sus sus fotos guardaditas sus comentarios entonces pues se ve y se ve que se extraña esta procesión que no podremos asistir claro ¿tú qué le dirías a a toda nuestra gente que en este momento nos está viendo y que y que sabemos que están muy puntuales siempre de lo que pasa en tradiciones potosinas ¿cuál sería un mensaje muy especial que tú pudieras dedicarles a todos ellos hoy perdón justamente en este viernes santo sabemos que hoy bueno es una es un día muy sensible ¿qué le dirías a todos? pues antes que nada que la gente primero se cuide ahorita no estamos en épocas de de relajarnos precisamente por eso se suspendió la procesión y lo que yo más les aconsejo que que tomen en serio su cuidado de cada uno de nosotros de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos están a nuestro alrededor porque va a ser la única forma que esto pueda salir adelante y el siguiente año primero Dios estemos participando de nueva cuenta en la procesión y en esta procesión aunque sea virtual pues que sea espiritual que sea de mucha garra espiritual para todos de mucha reflexión y de saber todo lo que hemos hecho mal porque estas cosas pasan porque la humanidad nos hemos portado mal no hemos hemos este exprimido al máximo el las bondades que nos da la tierra y pues aquí están las consecuencias no pues la verdad es que nos quedamos con estas bellas palabras con este hermoso mensaje que queremos agradecerte tanto de la dirección de cultura municipal como tradiciones potosinas todo el cariño todo el fervor sabemos que eres una persona muy importante y sabemos de tu sentir y en lo personal reitero que sé la gran persona que es muchas gracias lo agradezco de corazón te agradecemos estos minutos que son muy valiosos y que seguramente toda la gente que nos está haciendo favor de vernos ahorita tendrá mucho que comentarnos perfecto nombre les agradezco ustedes y cuídense todos igualmente un abrazo con todo el cariño y nos vemos muy pronto gracias igualmente saludos a todos gracias hasta luego gracias